Nuestro objetivo para el desarrollo de este trabajo fue tratar de evaluar lo que estaba hecho, evaluarlo, no vamos a cambiar nada, evaluar lo que estaba hecho a partir de tres premisas fundamentales, que es la seguridad vial, la accesibilidad para todo y después la calidad ambiental. Es un esquema de por qué nosotros decidimos hacer esto a partir de la seguridad. Detectamos algunos funcionamientos bastante inseguros, como el caso de 19 de Mayo, Viamonte y Villarino. Estos estacionamientos en la mitad de la cuadra nos resultaban bastante complejos. Esa faja roja que ustedes ven ahí es un espacio de seguridad que tiene la ciclovía puesta en ese modelo, que hace que consuma mucha más calle que el resto y nos queda para circular solamente cuatro metros. Consultados los agentes de seguridad, emergencia, bomberos, policías, ambulancias, necesitaban mucho más lugar para poder circular. Ustedes tienen ahí un esquema de cómo es la circulación. El auto más negro ese está estacionado, hay una ambulancia y otro coche más. Cuando se produce esa situación no puede pasar la ambulancia, queda taponada, eso es un problema. Los bomberos tampoco pueden pasar por el costado porque rompe la autobomba con los árboles. Entonces necesitamos tener en todas las calles, el centro de la calle, el centro de la calzada, despejado para los vehículos de emergencia. Eso es algo que tendría que pasar en toda la ciudad. Eso es una política a llevar adelante en toda la ciudad. Bien, nosotros lo que planteamos como primera intervención es sacar estos ejes, cambiarlos y llevarlos a un esquema de ciclovía sobre la derecha, calzada central y estacionamiento en la izquierda. Gracias por ver el video.